En enero arrancamos con la muestra titulada El cuerpo, los cuerpos, que es la muestra que acompaña a esta sala con obras de Artemio Alicio. El cuerpo y los cuerpos está relacionado a toda la figura humana, la figura humana sola, desnuda, vestida, en grupo, o sea, toda la circunstancia que pueda atravesar el cuerpo o la figura, diríamos, para los dibujantes, es una muestra de dibujo en donde se aprecian todas las técnicas, pero referida exclusivamente y englobada, empaquetada, en ese tema. Y en febrero, se cumplieron, el 10 de febrero, se cumplieron los 10 años del fallecimiento de Artemio Alicio. Entonces nosotros teníamos esta serie de dibujos, que son dos o tres más, es una serie inédita que él había hecho entre el 80 y el 85, y él la donó especialmente para el museo, porque era una obra sobre papel, una búsqueda que él hacía sobre los pictogramas que él siempre trabajaba, de los seres, de las personas, y trabajó esa serie sobre papel, tratando de... es casi como que si fuera un frotaje sobre la piedra de una litografía que ha hecho alguien sobre una piedra. Esa era la sensación que él quería lograr. Así que tenemos estos pasteles inéditos de Artemio, bueno, que los montamos para que la gente pueda ver esta obra inédita de Artemio, y bueno, y rememorando estos 10 años de la desaparición física de él, que bueno, siempre lo recordamos, y este museo no sería lo que es sin el aporte que él hizo para esta ciudad. crear este museo de dibujo y de grabado, que en el interior del país es uno de casi los únicos que, además que posee un patrimonio, estamos llegando casi a las 3.000 obras sobre papel en este año. Así que esta obra para nosotros tiene mucho sentimiento, y bueno, a pesar de que siempre nos acordamos de él, queríamos mostrar esta serie que es inédita. En abril tenemos la visita de José Midraghi, que es un dibujante y un grabador correntino. En mayo tenemos un artista de Buenos Aires, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro Salón Nacional en octubre, que este año es de dibujo. Este año está dedicado a los artistas del litoral, hicimos una agenda con artistas de Santa Fe, de Corrientes, algunos porteños, o sea, tratamos de caer más sobre la imagen del artista, cómo trabaja el artista del litoral. Ahora, el 5 de marzo, se inaugura Emiliano Bonfanti dibujos, dibujos en carbón y pastel sobre telas grandes y sobre papeles, en los cuales él retrata todo su paisaje santafesino, y toda una serie de deconstrucciones que va haciendo el paisaje para lograr una imagen, diríamos que casi cae en la extracción, pero todavía sigue resolviendo el tema del paisaje. Todo el año va a estar dedicado a los dibujantes y al Salón de Dibujo. Esa es la mecánica de trabajo que hemos adoptado a partir del año pasado, en la cual comenzamos con grabado, dibujo, vamos a ir intercalando, un año grabado, un año dibujo, junto con su Salón correspondiente. Es una mecánica que nos facilita, más que nada, resolver el tema del Salón, porque cuando era dibujo y grabado junto, mucha obra era la que venía, no disponemos de mucho espacio, así que bueno, haciendo un solo Salón, se consiguen más premios para el Salón, porque se suman los dos presupuestos, el de grabado y el de dibujo, o sea, no hemos perdido nada en realidad. En el Salón de Grabado hubo cuatro premios de adquisición, y el Salón se jerarquiza más porque el artista, al ver que los premios son más importantes, había premios que eran del sur, de la Patagonia, así que la convocatoria que hemos tenido es bastante importante.